Para tus ojos verdes amor, de caña verde, para tu piel dorada mi ser, de espiga sembrada. Para tus ojos verdes amor, de caña verde, para tu piel dorada mi ser, de espiga sembrada. Para ti mi canción, bajaré a la quebrada, ojalá llegue el río, donde estás mi amada. Y te digo al oído, que el cañar me ha soplado y que he quebrado mil versos de amor, para decirte mía. A tajitos de caña, llegaste mi vida. A tajitos de miel, endulzaste mi alma, y a tajitos de amor, le fui queriendo. Como la caña verde al sol, y el pan a la espiga. Como la caña verde al sol, y el pan a la espiga. Como la caña verde al sol, y el pan a la espiga. A tajitos de caña, llegaste a mi vida. A tajitos de miel, endulzaste mi alma, y a tajitos de amor, y te fui queriendo. Como la caña verde al sol, y el pan a la espiga. Como la caña verde al sol, y el pan a la espiga.